Bajo el mirador de la celadilla, en un enclave cedido por el ayuntamiento, surgió hace unos años la idea del taller de cerámica creativa. Una iniciativa que pretende aunar las creaciones artísticas inspiradas por el espectacular paisaje con la dinamización turística. Una de sus integrantes, Ana Prieto, nos cuenta la filosofía de este proyecto. Pues la filosofía es una forma de vida. En principio nosotros somos autodidactas. Esto empezó como un hobby y una vez que decidimos venirnos a vivir a esta zona, pensamos que era una forma de vida y de lo que desarrollamos como un trabajo. Es un trabajo de investigación de color y texturas a partir de las técnicas más primarias. Empezamos con el bruñido, a ello le hemos añadido el esgraciado, hasta desarrollar texturas de piedra. A la hora de trabajar, los pasos son los básicos en las creaciones de barro, pero solo al entrar se nota que el toque que otorgan al producto final es distinto a lo visto normalmente. El proceso de elaboración responde a los objetivos de este trabajo de investigación en el arte de la cerámica. El proceso se empieza amasando el barro. A partir de ahí, si vas a hacer un mural o un tapiz, haces una plancha, sobre ella vas seccionando, esa parte se deja un tiempo, se textura, se decora, luego pasa por el horno, el montaje y pues está en escena. La historia de la cerámica, empezando por sus principios en la decoración, en las formas de modelar, utilizando materias primas y con ellas desarrollando un enfoque personal en el desarrollo de nuestro trabajo. La exposición que ofrecen al público brilla con una luz especial por los enormes ventanales de la sala. Además de decoración, también se ponen a la venta artículos de bisutería. Cada objeto salido de las manos de estos artesanos quiere transmitir algo. El producto que ofertamos es de decoración, exclusivamente de decoración. Puede gustar o no gustar, pero el enfoque es que cuando tú te lleves una pieza a tu casa, te identifiques con ella y que sepas que esa pieza ha pasado por unas manos, por una mente y por un sentimiento. La respuesta en el público ha sido hasta ahora muy positiva. Los turistas hacen una parada en este sitio único y los vecinos de la zona tienen un nuevo espacio de referencia para compras y encargos. Todo el que pasa por allí siente en su interior la magia de un encanto especial. En principio sorpresa, porque nos esperan una oferta de este tipo en este lugar. Luego el lugar, como veréis, es bastante bueno a nivel de paisaje, de luz, de decoración. Pero luego lo que sí les sorprende es el trato, unido con el pueblo, que es un pueblo ubicado en un espacio maravilloso. Hornos es un lugar idílico. Con sólo apoyarse en uno de sus miradores, podrían pasar las horas admirando tan impresionante paisaje. Un paseo por sus calles, unido a un rato de charla con sus vecinos y una buena degustación de su gastronomía, hacen de este rincón serrano un enclave cercano al paraíso. La ruta turística de todo turismo prosigue con la intención de mostrarles todos los encantos de nuestra comunidad, su enorme diversidad y sus peculiares estilos de vida. Porque Andalucía tiene rincones de belleza sin igual. El vestíbulo. Impresionante. Los pasillos. Invítan a recorrerlos. El salón. Muy acogedor. La piscina. Inmensa. La cocina. Una maravilla. El cuarto de los niños. Más que luminoso. Y la buhardilla. Vaya vistas. Andalucía es tu casa. ¿Conoces todos sus rincones? Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía. 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 Gracias por ver el video.